amigos se vienen cambios muy muy importantes para esta temporada de impuestos ya que viene a finales de este mes de enero 2024 este vídeo amigos va a ser muy importante así que les recomiendo que no se despeguen y quédense hasta el final porque esta información la verdad amigos se las presento para que más que nada estén preparados hola qué tal amigos mi nombre es jesse bienvenidos a mi canal primero más que nada amigos les quiero básicamente decirles que este año va a ser el bueno para todos ustedes espero que este año amigos todos los deseos todos sus metas se vengan cumpliendo ya que estamos en este nuevo año el 2024 y de como siempre amigos muy agradecido por mi parte de todos ustedes que se han suscrito y me han seguido los últimos cuatro años si amigos tenemos cuatro años haciendo vídeos más de 1600 vídeos he subido a este canal estoy más que agradecido todos ustedes que me han apoyado y de hecho empezando el año amigos si ustedes una de sus metas es invertir en las acciones comprar en las acciones en la bolsa de valores tengo un curso amigos baratísimo baratísimo amigos el link que está en la descripción es para todos ustedes que son principiantes y quieren saber cómo invertir en la bolsa de valores el link que está en la descripción amigos se los presento porque yo sé que muchos de ustedes amigos quieren empezar a invertir en la bolsa de valores y se los tengo amigos un descuento muy muy bueno el link está en la descripción y bueno llevamos a estos temas amigos a lo mejor vídeo no se me va a hacer tan largo pero quiero presentarles todas estas informaciones que están ocurriendo sobre estos impuestos que sabemos que ya llegó la temporada de impuestos vino o bueno mejor dicho ya viene ok ya mero va a empezar y es más que nada amigos importante que ustedes se vengan preparando ok para que no se les va a sorprender nada de hecho esta semana en las próximas semanas que viene amigos voce mucho video sobre los impuestos para que ustedes amigos por lo tanto reciban el reembolso más grande que ustedes puedan especialmente con la economía como está no les va a caer nada mal que les devuelva una buena cantidad al gobierno pero bueno fíjense aquí sea su propio defensor al conocer estos cuatro cambios para los impuestos del 2023 dice un asesor y esto es muy importante amigos a veces muchas veces cuando hacemos nuestros impuestos y yo también soy culpable de esto yo típicamente estoy esperanzado que la persona que me está haciendo mis impuestos que me explique todo pero a veces no es así a veces amigos uno debemos que buscar toda la información cuando se trata de impuestos como puedes ahorrar dinero como puedes recibir un reembolso más grande etcétera que es uno siempre debe que tratar de buscar lo mejor para uno ok pero bueno que escuchar esto escuchen muy bien nunca es demasiado pronto para empezar a planificar la próxima temporada de impuestos a medida que se acerca al fin del año es un bueno ya estamos en nuevo año es buen momento para organizar el papeleo y hacer una lista de verificación de formularios de impuestos que necesitará antes de presentación dicen los expertos realmente necesitas ser tu propio defensor y eso amigos es con todo siempre es bueno nosotros buscar lo que nos beneficia a nosotros ok al crear un sistema de mantenimiento de registro estará la mejor posición para presentar una declaración precisa y evitar retrasos en el procesamiento o el reembolso ok según el IRS al comenzar el proceso aquí hay algunos cambios que debes conocer para considerar para la próxima temporada que viene que viene este este año ok fíjense muy bien los tramos impositivos se ampliaron qué significa esto ok al comparar el año fiscal 2022 con el 2023 hubo un gran ajuste en los tramos de impuestos federal sobre la renta según los expertos si bien las tasas no cambiaron hubo aproximadamente un aumento del 7% en los tramos lo que amplió la cantidad de ingresos imponibles que usted puede tener a cada nivel usted calcula el ingreso sujeto a impuestos retrasado o restando la mayoría de deducciones estándar o detallada de su ingreso bruto ajustado ese fue un aumento mayoral de lo habitual ok y eso se debe a que la inflación ha sido más alto de lo habitual qué significa lo que les acabo de mencionar básicamente amigos van a pagar ustedes impuestos bueno van a pagar impuestos un poquito más barato ok y eso es bueno se van a poder ahorrar un poco de dinero con los impuestos que se les debe que pagar al gobierno y eso amigos es típicamente cada vez que recibimos un cheque de nuestro trabajo tú típicamente pagas impuestos dependiendo qué bracket se dice bracket en inglés pero básicamente en qué lado estás del de tus ingresos por ejemplo una persona si gana 30 mil dólares por año va a pagar menos impuestos que una persona que gana 60 mil dólares por año verdad porque obviamente la persona está ganando más dinero pero lo que yo me estoy refiriendo aquí amigos es que hubo algunos cambios sobre cuando vas a pagar más impuestos ok por ejemplo ok si una persona un ejemplo que como pueden ver aquí en la pantalla este gana 22 mil dólares o menos va a pagar ok si está casado y haciendo sus impuestos casados para 2023 van a pagar solamente el 10% de eso obviamente 22 mil dólares por año es una cantidad grande es una cantidad muy baja pero esa es la cantidad que va a pagar por ejemplo otro ejemplo para que ustedes tengan esto en mente si una persona amigos gana entre 22 mil dólares a 89 mil dólares va a pagar 2 mil 200 dólares aparte 12 12% arriba de los 22 mil dólares que ganó ok entonces amigos es que es un poco confuso pero obviamente tengan esto en mente apúntenlo a preguntar a la persona que hace sus impuestos sobre esto que y eso siempre es bueno que preguntar a la persona que hace sus impuestos para que les aclare porque cada persona amigos es diferente los ingresos son diferentes de cada persona ok número 2 hay una deducción estándar mayor ok y esto es muy muy importante la inflación también impulsa la deducción estándar para 2023 lo que reduce su ingreso imponible pero hace que sea más difícil reclamar exenciones fiscales detalladas o para gastos médicos ok entonces para 2023 la deducción estándar aumentó a 27 mil 700 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta frente a 25 mil 900 en el 2022 obviamente estos son buenas noticias ok porque vas a pagar menos impuestos y eso es bueno ok ese es el punto número 2 hay una deducción estándar mayor punto número 3 los cambios en los informes formulario 1099k se van a retrasar qué significa esto que esto fue una de las cosas que yo les he presentado muchísimo en este canal este formulario 1099k típicamente amigos como funciona la ley con esta regla es que si tú haces ventas o tienes ingresos en tu paypal o vemos por por ejemplo este debías que básicamente si recibías en tu si tienes un trabajo aparte verdad si recibías 20 mil dólares o más tú pagabas impuestos sobre eso es lo que querían hacer los demócratas de ver bien increíble era bajar esos 20 mil dólares a 600 dólares o sea si te entraban 600 dólares a tu paypal o vemos tienes que pagar impuestos 600 dólares o sea ya muchas más personas iban a pagar impuestos pero eso amigos se va a retrasar no se van a preocupar nada de este formulario 1099k de que va a bajar a 600 dólares así que amigos no tenga nada de 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 bueno no se asusten sobre eso pero fíjense aquí está la definición refiriéndose al 2023 como un año de transición el ayer dijo que el 2023 tendría el límite anterior de más de 200 transacciones por un valor total superior a 20 mil dólares ok y se los vuelvo a repetir es típicamente para las personas que tienen compañías o pequeñas empresas ok número 4 amigos los créditos fiscales de la energía están en juego si compró un vehículo en el 2023 o realizó mejoras energéticas en su hogar podría calificar para extensiones fiscales según el IRS el crédito fiscal para vehículos limpios limita la bonificación a 7500 que significa esto básicamente si tú completas un auto eléctrico en el 2023 tú calificabas para básicamente un crédito de 7500 dólares y cómo funciona si tú completas un auto eléctrico por ejemplo y luego haces tus impuestos este año y te dice la persona que hace estos impuestos ok jesse tú vas a pagar 7500 dólares es lo que debes al gobierno pero si compré un auto eléctrico en el 2023 de ahí se cobran ok esos 7500 se borran ok es básicamente cómo funciona pero la cosa es que posiblemente amigos esto se esté terminando pronto ok no es para siempre es siempre temporal ok espero amigos que esto les ha aclarado sus dudas pero esto son las cuatro cosas que ustedes deben que tener en mente en este momento si salen más cosas obviamente en las próximas tres semanas que básicamente es cuando van a empezar los impuestos para hacer esos impuestos yo estoy aquí amigos para aclararles cualquier cosa pero como siempre amigos suscríbanse al canal si están interesados en el curso que he hecho amigos el link está en la descripción amigos está baratísimo si gustan ahí está el link ok entonces nos vemos para la próxima cuídense mucho